Hedinger Ballesteros de Licencia, Martí Corena Mendoza, Muñante Barrios, Olivos Martínez, Palacios Guamán, Alegría García, Bazán Calderón, Bellí Dugarte, Castillo Rivas, Cordero Yontay, Chacón Trujillo, Guerra García Campos, Juárez Gallegos, Luque Ibarra, Medina Hermosilla, Montalvo Cubas, Porta Latino Ábalos, Revilla Villanueva, Tacuri Valdivia, Varas Meléndez. Varas, presente. Varas Meléndez, presente. Último llamado, Gonzá Castillo, Martí Corena Mendoza, Muñante Barrios, Olivos Martínez, Palacios Guamán. Olivos Martínez, de Licencia. Presidente, han respondido a la lista diez señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de ocho congresistas. Cuenta usted con el quórum reglamentario. Gracias, señor secretario técnico. Siendo las nueve horas con treinta y dos minutos, el día miércoles cinco de abril del dos mil veintitrés, contando con el quórum de reglamento, se da inicio a la décima octava sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Colegas congresistas, se han repartido, junto con la citación, las actas de la décimo séptima sesión ordinaria y de la décimo séptima sesión extraordinaria. Si algún congresista tuviera observaciones a las actas, manifiesto la hora. De lo contrario, las daremos por aprobadas. Las actas han sido aprobadas por unanimidad, sin observación alguna. Asimismo, se han repartido, junto con la citación, la sumida de los oficios emitidos y recibidos. Si algún documento es de su interés, pueden solicitarlo a la Secretaría de esta comisión. se va a dar cuenta de un pedido formulado por escrito por el congresista Morante Figari. Señor secretario, dé lectura al oficio correspondiente. oficio número 258-2022-2023-JAMF-CR. Señor Héctor Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Presente. De mi especial consideración. Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle, se invita al Contralor Nelson Schack a una próxima sesión de la comisión para que informe acerca de los operativos de control que está desarrollando para velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad al que todas las entidades públicas y privadas están obligadas a cumplir. Dicho informe debe incluir las acciones que se desarrolla al interior de la propia Contraloría General de la República. Sin otro particular, me despido usted con la seguridad de contar con su atención atentamente, Jorge Morante Figari, congresista de la República. Se toma nota del pedido por el congresista Morante Figari y se procederá a formular la solicitud de información por escrito al Contralor General. Se va a dar cuenta Señor presidente, asistencia, por favor, congresista Palacios Guamán. Gracias. Se va a dar cuenta de dos pedidos formulados por escrito por la congresista Taipe Coronado. Señor secretario, dé lectura a los oficios correspondientes. Se deja constancia de la presencia virtual de la congresista Palacios. Con su venia, señor presidente, los dos pedidos formulados por la congresista Taipe Coronado. Primer pedido, oficio número 591-2022-2023-CR-GPPL-METC. Señor Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización. De mi mayor consideración, tengo el agrado de elegirme usted para saludarlo cordialmente en mi condición de congresista de la República y al mismo solicitar por su intermedio securso y invitación al ministro del Interior con la afinidad de que fundamentalmente las razones por las que su sector adquirió, según el portal El Foco, 20.000 cartuchos de bombas lacrimógenas a 27 dólares por unidad, habiéndose pagado un mes anterior 17 dólares por unidad. Asimismo, para que explique las razones en que se desarrolló un proceso de licitación en tiempo récord que duró nueve horas contra solo un postor, hago propicio a la oportunidad para manifestarle mis cordiales y estima personal. María Taipe Coronado, congresista de la República. Segundo pedido, oficio número 592-2022-2023-CR-GPPL-METC. señor Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en mi condición de congresista de la República y al mismo solicitar por su intermedio securso y invitación al jefe de la Oficina de Control de la Magistratura Áucoma, además del Consejo Cuitivo del Poder Judicial, para que concurran ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso a efectos de absorber consultas respecto de la designación mediante resolución de la referencia A de la señora Rosa Ruth Benavides Vargas, hermana de la Fiscalía de la Nación. En el mismo acto, responder sobre las motivaciones que conllevaron emitir las resoluciones de la referencia mediante el cual se deja sin efecto la designación de la hermana de la Fiscalía de la Nación. Para ello, apunto un pliego de preguntas a desarrollar. Hago propicio a la oportunidad para manifestarle mis consideraciones y estima personal. Eso es todo, presidente. Se toma nota de los pedidos y se procederá a formular las solicitudes de información por escrito al Ministerio del Interior, a la Oficina de Control de la Magistratura y al presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señor Presidente, buenos días. Congresista Nils Achacón, por favor, considerar mi asistencia. Gracias. Considerada la asistencia del Congresista Achacón, se va a dar cuenta de un pedido formulado por escrito por el Congresista Martí Corena Mendoza. Señor Secretario, de lectura al oficio correspondiente. oficio número 556-2022-2023 barra J-A-M-M-C-R señor Héctor Venturángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría presente. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para su largo cordialmente y a su vez como miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, solicito tenga bien citar al jefe del proyecto especial Tambo Caracocha con la finalidad que pueda explicar el contenido del informe de la auditoría número 17.502-2021-CG barra C-G-R-I-C guión AC de la Contraloría General de la República y señale las medidas correctivas para visualizar la ejecución de dicho proyecto de inversión. En ese sentido, la Contraloría de la República identificó perjuicio económico de 2.016.928.65 en la ejecución del ítem 3 de la obra Río Ica y la quebrada Kansas-Chancajaya. Por irregularidades de la aceptación, renovación y ejecución de la carta de fianza por concepto de adelanto directo. Según el informe de autoría de cumplimiento número 17.502-2021-CG barra C-R-I-C guión AC periodo de evaluación del 14 de noviembre de 2019 al 2 de junio del 2021 reveló el pago de más de 2 millones de adelanto directo del contratista que presentó una carta de finanza emitida por una entidad financiera que no cumplía con la clasificación de riesgos ante la superintendencia de bancas seguros y AFP. Otro aspecto identificado es que vencida la garantía la entidad aceptó las renovaciones con cartas de finanzas que fueron emitidas por la misma entidad financiera y ante la declaratoria de nulidad de contrato el PETAC no logró recuperar el monto otorgado a la contratista generando un perjuicio de más de 2 millones de soles. Se han identificado cuatro funcionarios presuntamente responsables penales y administrativos. Cabe resaltar que el día de hoy el Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó la aprobación recomendó a la población y autoridades tomen medidas preventivas debido a incremento en el caudal del río Pisco en Ica y el cual podría afectar a más de 10 centros poblados. Al respecto es importante señalar que esta obra tiene como objetivo proteger a la ciudad del riesgo que desbordes en inundaciones y represente una inversión de más de 200 millones. Sin otro particular hago propicio a la cuestión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Atentamente Jorge Martí Correna Mendoza congresista de la República. Se toma nota del pedido y se procederá a formular la solicitud de información por escrito al jefe del proyecto especial Tambo para Cochano. Se va a dar cuenta de un pedido formulado por escrito por el congresista Bellido Ugarte. Señor secretario de lectura al oficio correspondiente. Oficio número 994 guión 2022 guión 2023 barra GBU barra CR señor Ventura Ángel Héctor José presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría de la República. De mi especial consideración tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez peticionar que se agende inmediatamente en sesión de la Comisión y aperturar proceso de investigación a los casos de contratación de servicios de aceleramiento de bufé con compra de 1.600 metros cuadrados de alfombra y alquiler de playa de estacionamiento. En cumplimiento de nuestra función de fiscalización hacemos llegar nuestro pedido a vuestro despacho para su atención dentro del marco de sus competencias. Si no en otro particular me suscribe usted no sin antes reiterarle las muestras de mi mayor consideración y sistema personal. Atentamente Guido Bellido Arte congresista de la República. Se toma nota del pedido y se procederá a formular la solicitud de información por escrito a Oficialidad Mayor y a la Oficina de Auditoría Interna del Congreso de la República. Se va a dar cuenta de un pedido formulado por escrito por el congresista Muñante Barrios. Señor secretario de lectura del oficio. Oficio número 197-2022-2023 barra AMB-CR señor Héctor Ventura Ángel presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Es grato dirigirme a usted y a la vez comunicarle lo siguiente. El día 12 de febrero de 2023 en el programa periodístico Punto Final se difundió el reportaje denominado El mal legado del oxígeno el cual informó que en el gobierno del señor Francisco Sagasti 2020-2021 se compraron 10.000 balones que contenían oxígeno medicinal con la final de la conyugal en el tratamiento de los pacientes nunca fueron usados por los médicos de los hospitales del país debido a que no habrían cumplido con las características técnicas para su ejecución. Posteriormente el 19 de febrero de 2023 el programa de Punto Final transmitió una ampliación de dicho reportaje denominado Lavado de manos con los balones de oxígeno donde se expuso que la empresa ecuatoriana Swiss Gas vendió 14.000 balones que contienen oxígeno medicinal a proyecto especial legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para proveer dicho producto en el tratamiento de COVID-19. En dicho reportaje se señala que la empresa ha manifestado que sus balones sí contienen sello de seguridad y cumplen con las especificaciones técnicas diciendo lo dicho por el Ministerio de Salud quienes señalan que no se cumplieron con las exigencias técnicas. Además la empresa ecuatoriana alega que el proyecto legado les ayuda a la suma de 1.500.000 dólares americanos. Vale decir que en la gestión de compra del proceso de entrega y el almacenamiento de los balones que contienen oxígeno han pasado dos gobiernos y cinco ministros de salud. En atención a lo señalado y a la luz del artículo 96 de la Constitución Política del Estado en concordancia con el artículo 69 del reglamento del Congreso le solicito que exponga securso oficial Ministerio de Salud solicitando la remisión de todos los documentos relativos a la adquisición de los 14.000 balones de oxígeno de la empresa SwissBas Ecuador por el proyecto legado. Sin otro particular hago propicia la cuestión para expresar mis sentimientos de consideración y estima personal. Atentamente Alejandro Muñante Barrios congresista de la República. Se toma nota del pedido y se procederá a formular la solicitud de la información por escrito al Ministerio de Salud. Se va a dar cuenta de un pedido formulado por escrito por la congresista Camones Soriano. Señor secretario de lectura del oficio correspondiente. Oficio número 596 barra guión 2022 barra 2022 guión LMSS guión CR. Señor congresista Héctor José Ventura Ángel presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría de mi consideración sirve al presente para saludarlo cordialmente y solicitarse cita ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría que usted preside con carácter de urgente al señor Héctor Fernando Piscolla Vera actual presidente del directorio de CEDAPAL toda vez que en las últimas semanas ha sido de público conocimiento diversas denuncias en distintos medios de comunicación respecto a la gestión que viene realizando encontrándose entre las más relevantes las siguientes uno la contratación de personal no calificado para puestos de confianza a cargo de funcionarios importantes importantes de CEDAPAL dos aceptación del cargo del presidente del directorio de CEDAPAL pese a que presuntamente no se habrían cumplido con los procedimientos y requisitos establecidos en directivas y normas en FONANFE para su designación tres la obra mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el distrito de Ventanilla por un valor de 600 millones de soles aproximadamente se encargó del proceso de contratación del contratista a la oficina de las Naciones Unidas para servicios para proyectos un OPS sin que se haya logrado el cometido a la fecha este hecho habría perjudicado presupuestalmente CEDAPAL postergando la satisfacción de una necesidad básica para la población de Ventanilla como es contar con agua potable y alcantarillado y agravado la problemática por decisión de CEDAPAL al haber pasado esta obra en el Ministerio de Vivienda Constitución y Iniciamiento para que se haga cargo de la licitación claudicando de sus funciones y competencias como puede apreciar el señor presidente existen temas muy importantes que generan series interrogantes de esta gestión que finalmente está postergando la satisfacción de una necesidad esencial de la población de Ventanilla y en general de Lima y Callao por una deficiente gestión y por tanto merece un esclarecimiento de parte del presidente del directorio de CEDAPAL y simplemente las correcciones necesarias de manera inmediata aprovecho la oportunidad para reiterarle mi consideración y estima atentamente Lady Mercedes Camono Serrano congresista de la República presidente sí para para considerar mi asistencia muchísimas gracias se pone en conocimiento la presencia en la sala de sesiones del congresista Muñante se toma nota del pedido formulado y se procederá a realizar la solicitud de información por escrito a CEDAPAL se va a dar cuenta de dos pedidos formulados por escrito por la congresista Chirinos Venegas señor secretario de lectura del oficio correspondiente oficio número 962 952 guión 2022 guión 2023 guión PRCHB guión CR señor Héctor José Ventura Ángel presidente de la comisión de fiscalización y contraloría me dijo usted para expresarle más mi saludo cordial y a la vez dar mi preocupación en referencia al reportaje emitido en el programa periodístico punto final del domingo 19 de marzo del año en curso en el que se denuncia el supuesto favorecimiento por parte del actual viceministra de desarrollo estratégico de los recursos naturales Rosacarina Pinasco Vela hacia la ONG Amazónicos por la Amazonía la cual registra como miembros fundadores a la propia viceministra en cuestión a su expareja y a su madre al respecto en dicho reportaje se demuestra que la viceministra Pinasco Vela tuvo como una de las primeras acciones de su gestión favorecer a la ONG Amazónicos por la Amazonía aprobando la solicitud para la iniciativa de la concesión para conservación Alto Guayabamba impulsado por la ONG en cuestión sea reportada como OMEC en la base de datos mundial sobre áreas protegidas y o la base de datos sobre otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas en ese sentido se debe tener en cuenta que dicho pedido fue presentado el día 15 de diciembre en mi carta 189-2022-AMPA barra MOI día en que la señora Pinasco Vela fue designada como viceministra de desarrollo estratégico de los recursos naturales y aprobado en el tiempo récord al día siguiente el 16 de diciembre de 2022 por los puestos señor presidente y en el marco de lo establecido en el reglamento del Congreso de la República específicamente en el artículo 84 le solicito con carácter de urgencia invitar a la ministra del ambiente Albina Ruiz Ríos ante la comisión que usted preside que responda sobre las acciones que su cartera ha tomado para esclarecer y sancionar a los responsables de esta grave denuncia periodística sino en otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle mi estima personal atentamente Patricia Rosa Chirino Genegas Congresista de la República segundo pedido oficio número 962 guión 2022 guión 2023 guión pchb guión cr señor Vectura Ángel Héctor José presidente de la comisión de fiscalización y contraloría me dirige a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle su conocimiento que durante la semana de representación sostuvo una reunión con el alcalde de la municipalidad provincial del Callao señor Pedro Espadaro quien manifestó que ha encontrado irregularidades en el proceso de contratación respecto a los servicios para la recuperación y acondicionamiento de los parques el proceso de adquisición de kits de juegos infantiles incluía la instalación para siete puntos de la provincia y lo más grave irregularidades en el reacondicionamiento del trato municipal del Callao en ese sentido de acuerdo con la información remitida se ha verificado que la gestión interior pidida por el alcalde de la municipalidad de Callao Pedro López Barrios realizó un pago por el primer entregable de ahora treinta por ciento de monto total de acuerdo al CIAF para el mantenimiento de diez parques sin embargo y de acuerdo con el informe remitido por la gerencia de mantenimiento se ha encontrado indicios de irregularidades en los servicios que fueron culminados por el consorcio contratado para la recuperación y acondicionamiento de los parques en cuestión asimismo sobre la adquisición de kits de juegos infantiles incluida una instalación en siete puntos de la provincia se ha verificado el mal estado de los mismos así como trabajos no adecuados e inconclusos esto pese haber transcurrido poco más de un mes y medio desde los trabajos de instalación encontrando indicios de irregularidades en la compra pese a que esta fue cancelada en su totalidad por último señor presidente lo que resalta como más grave es la situación actual del teatro municipal del Callao para lo cual se contrató al servicio de reparación y reconocimiento del teatro municipal del Callao Alejandro Granda Relaisa con la empresa Forbeck Projects EIRL con un monto de trescientos ochenta y cinco mil sesenta y ocho puntos setenta y un soles dando la conformidad del servicio brindado a la gestión anterior con dos pagos realizados de acuerdo con el registro del CIAF sin embargo y pudiendo constatar in situ el estado actual del predio de mención precíese pareciese que las obras en cuestión jamás se hubiesen llevado a cabo o en su defecto se hubieran realizado de manera deficiente en ese sentido la actual cuestión ha realizado inspecciones al referido teatro determinando así que se hayan encontrado serios indicios de irregularidades en los servicios de reparación y recondicionamiento contratados por todo lo expuesto y ante la quebrada de los casos en cuestión les solicito con careta de muy urgente citar a la comisión que usted dignamente preside al ex alcalde de la municipalidad provincial del Callao Pedro López Barrios al ex gerente de municipalidad provincial del Callao Renzo Filipe Gaspar Caki y a quienes resulten involucrados en las presuntas irregularidades sin otro particular me despido reiterándole las muestras de mi más alta estima atentamente Patricia Rosa Chirino Genegas congresista de la república se toma nota del pedido o de los pedidos formulados y se procederán a emitir la solicitud de información por escrito al ministerio del ambiente y a la municipalidad provincial del Callao asimismo a la contraloría general de la república se va a dar cuenta del pedido formulado por escrito por la congresista Murús Dulanto señor secretario proceda con la lectura del oficio correspondiente oficio número cuatrocientos catorce guión dos mil veintidós guión dos mil veintitrés barra RAD barra CR señor congresista Héctor José Ventura Ángel presidente de la comisión de fiscalización y contraloría de mi consideración me dijo usted para su lado cordialmente y en mi calidad de miembro de la comisión de fiscalización y contraloría solicito a vuestra presidencia se sirve a invitar a la veredad posible a la señora Rosa Basescuadrado gobernadora regional de Lima provincia para que informe sobre la situación de los distritos afectados por el desastre natural que ha sucedido en los últimos días ciclón yacu como son el desborde de los ríos colapso de las carreteras inundaciones de vivienda además de las situaciones de la población que ha perdido sus viviendas su agricultura y hasta familiares igualmente se nos informe detalladamente de cómo encontró la región en relación al presupuesto ejecutado las obras ejecutadas obras paralizadas y todo lo referente la situación económica social y otros de dicha región esperando su preferencia su preferencial atención a la presente solicitud con carácter urgente aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima atentamente Jessica Rossellia Muruzulanto congresista de la república se toma nota del pedido formulado y se procederá a solicitar la información por escrito al gobierno regional de Lima provincias señores congresistas vamos a continuar con las indagaciones iniciadas respecto de las presuntas irregularidades e injerencias externas en la Policía Nacional del Perú y en el Ministerio del Interior sobre presuntas acciones para establecer un servicio de inteligencia paralelo durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo se suspende la sesión por breves minutos para recibir a los invitados y a los invitados Gracias. Gracias. General Luis Vera Guierena, excomandante general de la Policía Nacional del Perú, a fin que nos brinde su declaración respecto al oficio con el cual ha sido invitado el día de hoy. Presidente, muy buenos días. Disculpe la interrupción. Tenía un pedido, congresista Varas. ¿Congresista Varas? Sí, gracias, presidente. Había hecho un pedido mediante un oficio, el 671-2022-2023, el día que había ingresado a la comisión, presidente. Congresista Varas, me hacen mención de la asesoría técnica, que el oficio ha llegado recién ayer por la noche, por eso que no se tenía agendada en esta sesión. No obstante, vamos a proceder a realizar los requerimientos de su solicitud. Esto es para la presuntas irregularidades, las contrataciones de la municipalidad. Establecimiento de salud de Progreso en Chimbote. Se cursarán los oficios correspondientes, congresista Varas. Muchas gracias, presidente, por su atención. Gracias, confío en usted. Vamos a retomar la declaración del general Luis Vera Yerena. General, para que se apersone ante esta comisión, bríndanos usted sus datos correspondientes, como su nombre y apellido completos. Presidente de la Comisión de Fiscalización, señores congresistas, tengan ustedes buenos días. Les saluda el teniente general en retiro, Luis Alberto Vera Yerena, ex comandante general de nuestra Policía Nacional del Perú, durante el periodo 23 de mayo al 26 de agosto de 2022. Número de su DNI. DNI 097-11271. Correo electrónico. Luis Vera, arroba, verapabogados.pe. Domicilio procesal. La calle Viña Tabernero, Manzana F, lote 19. Urbanización Los Parrales de Surco, Santiago de Surco. Correcto. Usted viene acompañado con su abogado defensor, en consecuencia que el señor abogado se acredite ante esta comisión. Muy buenos días, señor presidente de esta comisión de fiscalización del Congreso de la República, señores congresistas y todos los demás presentes. Quien habla, el abogado Luis Bernardo Castro Grados, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 9479, con teléfono de contacto 932313855, correo electrónico luiscastroabogados.com. En esta oportunidad, ejerceré la defensa técnica del general Luis Alberto Vera Yerena. Muchas gracias, señor presidente. Correcto. Le dejamos en el uso de la palabra, por espacio de cinco minutos, general Luis Vera Yerena. Señor presidente de la fiscalización, señores congresistas, señores amigos presentes de los medios de comunicación. Quien le habla fue un miembro de la Policía Nacional del Perú con 38 años de servicios. Yo me inicié como todo un oficial de la Policía Nacional a los 19 años y siempre mi sueño fue comandar esta gran institución. He sido muy perseverante, he sido muy empeñoso y he logrado ser oficial después de tres años de ser un suficial y como oficial, pues la carrera, toda una trayectoria administrativa y operativa, logrando escalar hasta ser general y luego, pues por las causas del destino. Y que ahora lo voy a explicar la situación del gobierno del expresidente Castillo y también los gobiernos anteriores, logro avanzar como general hasta ser número tres inspector como teniente general y luego nombrado formalmente como comandante general. Es decir, durante toda esta trayectoria limpia, sin procesos pendientes por corrupción, he logrado ser comandante general. Es lo que quiero decirle que todo comandante general que llega es por sus propios méritos, también por esfuerzo, por perfil, por especialidad y sobre todo por gestión operativa administrativa. Y en esta situación estoy guiando a ustedes a resolver las preguntas que puedan hacer respecto a esta situación que ha pasado durante mi gestión en poco tiempo, solamente tres meses. Estaré atento a sus preguntas. Correcto, general. Vamos a proceder con las preguntas y comentarios pertinentes. Asimismo, también las preguntas de los señores congresistas que están conectados vía internet, vía virtual. En general, usted se ha reunido con Bader Camacho, un personaje cuestionado porque Bader Camacho habría formado parte de una presunta organización criminal para ascender a altos oficiales. Señor presidente, quiero informarle que en esta oportunidad ya me encuentro en calidad de investigado en la Fiscalía Especial contra la Corrupción por el Poder. Y como tal, estoy ya participando en diligencias fiscales y de acuerdo al artículo 324 del Código Procesal Penal, estoy, esas diligencias, esas investigaciones preliminares del Ministerio Público son de carácter reservado. Y ya me ha llenado la Fiscalía donde estoy dando detalles de todo lo sucedido. Por tanto, voy a, en algunos casos, voy a acceder a mi derecho constitucional del silencio por cuanto estaría contraviniendo esta disposición del Código Procesal Penal y la disposición de la Fiscalía por cuanto estas diligencias son de carácter reservado y no puedo dar detalles, estoy prohibido dar detalles al respecto. Correcto, general. Sin ánimos de entrar en una controversia jurídica, no, este no es el escenario, este es un escenario político. Por lo tanto, usted está en esta sesión en condición de invitado, no tiene la condición jurídica parlamentaria de testigo o investigado. En consecuencia, el Código Procesal Penal, el artículo 163, refiere que solo pueden guardar silencio los testigos o los investigados. Investigados. Testigos, siempre y cuando puedan, su respuesta puede autoincriminarlo. En ese sentido, por un interés público, le volvemos a hacer la pregunta si es que usted, antes de los ascensos, se ha reunido con Béder Camacho. Pregunta sencilla, sí o no. Como repito, señor presidente, me reservo el derecho a dar detalles, no dar detalles de esta investigación que se está llevando en la fiscalía. Y ahí se está aportando en todo momento elementos de prueba, testigos, documentos que van a esclarecer toda mi participación, toda mi inocencia en este proceso. Por cuanto quiero informarles a todos, a ustedes y a la sociedad en conjunto, que mi persona, como comandante general, en el gobierno del expresidente Castillo, ha sido víctima de presión política, amenazas y chantajes. Yo, como son hechos objetivos, que ya declaré en los medios de comunicación y que están en los archivos de mis declaraciones públicas, yo me enfrenté al gobierno del expresidente Castillo. General, usted acaba de decir algo, usted ha sido víctima y ha sido chantajeado por la gestión del entonces presidente Castillo. ¿Puede relatarnos brevemente cuáles han sido los chantajes que habría recibido? Esos detalles, señor presidente, si me permite y me disculpe, esos detalles con elementos de prueba, con testigos, con documentos, eso lo daré en la fiscalía, en la investigación preliminar que he reservado. Pero sí puedo anunciar. Sí, pero usted se ratifica que fue condicionado o presionado para realizar algunas acciones que eran irregulares. Todos esos documentos, todos esos testigos, todo eso lo presentaré a la fiscalía donde demostraré que efectivamente sí he sido víctima de presión política en todo momento y están los hechos. Yo he anunciado públicamente durante mi gestión, están los videos, están los reportes periodísticos. Me enfrenté al gobierno en primer lugar a la búsqueda de los prófugos. Formé siempre equipos especiales a cargo de generales y coroneles. Ahí la primer enfrentamiento con el gobierno. Bueno, con quién exactamente, o sea, usted nos acaba de decir de que usted forma una especie de equipo, equipos especiales, de equipos especiales en la policía para ubicar a los prófugos, a los prófugos. Y ahí están, bueno, como repito, los detalles, los documentos, están informes de inteligencia, informes policiales, videos. Amigos, usted tiene esos informes y videos. Todo eso lo voy a presentar a la fiscalía, pero va a demostrar en todo momento que hubo una gestión de la Policía Nacional en mi gestión en la búsqueda de los prófugos. Correcto. Pero ¿quién va donde usted y le presiona para que no se haga esa búsqueda o para que no cumple el objetivo que usted estaba planeando? Esos detalles los voy a dar en la fiscalía con nombres, con documentos. Tengo documentos, tengo audios, tengo toda clase de elementos donde demostraré que primero, en mi gestión como comandante general, no hubo ninguna protección a ningún prófugo de la justicia. Al contrario, ¿qué acciones hubo? Hubo primero orden de captura internacional. Hubo también someter a las recompensas de todos los prófugos. Hubo acciones contra todos los prófugos. No hubo proteccionismo. Y fue anunciado públicamente durante mi gestión como comandante general. Están los videos. Usted vean, vean ahí. General Luis Vera anuncia búsqueda de prófugos. General. Salen todas mis declaraciones. General. Todo lo que usted está atarrando entiendo que está en documentos formales. ¿Usted ante quién solicitaba o ante quién tenía que poner en conocimiento respecto de esa estrategia, de esa planificación para la búsqueda y ubicación de los prófugos? ¿Ante quién usted respondía? Ante los ministros en el cual. ¿En ese tiempo quién era el ministro? En primer lugar estaba el ex ministro Dimitri Senmache Artola. Luego fue el ministro Mariano González. Y finalmente el ministro, el ex ministro Willy Huertas. Correcto. Para precisar, lo que usted está refiriendo respecto a la ubicación y búsqueda, la estrategia y planificación. ¿Usted elaboró un documento dirigido al entonces ministro Dimitri Senmache? Por supuesto. ¿Qué respuesta? Ok, eso. ¿Hay documentos formales? Formales. Se allanó 16 inmuebles en la búsqueda de todos los prófugos. O sea, nadie protegió en mi gestión a ninguno de ellos. Estuvimos en la búsqueda y voy a dar detalles en la fiscalía de quiénes fueron, sí, los que protegieron realmente. Correcto. Eso sí se va a saber la verdad en la fiscalía. Correcto. En mi gestión no se protegió a nadie. Al contrario, vamos a informar quiénes fueron los que protegieron. Perfecto. ¿Y qué respuesta tuvo usted del ministro Dimitri Senmache cuando usted le entregó el plan, la estrategia? Sí, a grosso modo. A grosso modo. Informamos constantemente al ministro de todas nuestras acciones, notas de inteligencia, informes. Inclusive hubo un tema aquí en el Congreso que el ministro declaró por la fuga de Juan Silva. Pero esos detalles, por favor, yo no puedo dar mayores porque no voy a interferir en la investigación preliminar. General, entiendo. Pero, a ver, a grosso modo, ¿qué es lo que le respondió el ex ministro Dimitri Senmache cuando usted le entregó la estrategia? Era un proceso continuo de búsqueda. Cumplía con informar al ministro y el ministro tenía que informar al presidente. O sea, era una forma, y es una forma ya de enfrentamiento al gobierno. No, sí, correcto. De mi gestión, es actuar de la Policía Nacional, ya era una forma de enfrentamiento al gobierno. General, concretamente. Y no lo voy a pedir más datos específicos, pero ¿qué le respondió el ministro entonces? Que iba a informar al presidente. Perdón. Que iba a informar al presidente. Que el ministro iba a informar al presidente. Tenía que informar al presidente de todo lo que estábamos haciendo nosotros. Pero luego de eso, ¿usted vio que informaba o que se reunió, hizo alguna acción, Dimitri Senmache? Bueno, eso debe responderlo el ex ministro Dimitri. No, no, no. Pero yo cumplía. Usted no solicitó, reiteró el pedido. Mire, los procesos de búsqueda de los prófugos eran constantes. Cada vez que llenábamos un inmueble y era negativo, informábamos, me informaban a mí por conducto regular y se informaba al ministro. Y obviamente el ministro tenía que informar al presidente. O sea, era un proceso. Entonces, yo sí puedo demostrar que ahí empezaron los enfrentamientos con el gobierno. Correcto. Luego, otro enfrentamiento con el gobierno fue la creación que formé parte de la creación del equipo especial de fiscales y policías, policías sobre todo, contra la corrupción del poder, con el ex ministro Maynard González. Ahí se demostró un plan de lucha contra la corrupción en mi gestión. Y fue otro enfrentamiento con el gobierno. Y de ahí vino una amenaza de la hija del expresidente Jennifer Paredes. Cuando fue detenida, van a haber cambios en la policía. A la siguiente semana, fue destituido ilegalmente. Y a usted, ¿qué le destituye? Destituye el expresidente Castillo. Ya, pero en ese entonces era el ministro del Interior. Él era el ministro Willy Huertas. Y las razones no, usted no tuvo... Supuestas, supuestas, no cubrir las expectativas de índices de superación de índice delictivo. O sea, supuestas, inacción mía contra la inseguridad ciudadana, supuestas. Pero eso fue... Yo demostré en todo momento que en mi gestión se bajó el índice delictivo constantemente por las operaciones constantes. Todos los fines de semana que ustedes pueden ver, los medios de comunicación hacían presentaciones públicas de captura de detenidos, de celulares, armas. Y eso fue una justificación de mi destitución ilegal y de... por el enfrentamiento que tuve con el gobierno. Considerando que semanas antes Jennifer Paredes, la hija, cuñada del presidente, había manifestado o había declarado de que iban a haber cambios en la policía. Pero la gota que rebasó el vaso fue en Trujillo, en la comisión, en la reunión del Consejo de Ministros. Cuando hice una exposición por la alta criminalidad en Trujillo, hice una exposición dando alternativas de solución al presidente y a todo el Consejo de Ministros. Y luego de ese Consejo de Ministros se acerca a mí otro asesor en la sombra, que fue David Pérez Curi, en el cual me increpa y me dice, General, ¿por qué usted ha dejado que el coronel Colchado con el equipo especial ingresen a la residencia del presidente a rebuscar todas sus cosas? Y yo le respondí, disculpe doctor, eso es una diligencia judicial de allenamiento y deserraje, donde la policía no tiene ninguna injerencia. Nosotros no podemos interferir esa orden judicial. Y luego me dijo, así no es general, así no es. Fue una amenaza y a los días me destituyeron. Ok, ¿quién es David Pérez Curi? Fue un asesor personal del ex presidente de Castillo, que estaba siempre en la antesala y que ingresaba al despacho cuando yo me llamé, me convocaba el presidente, participaba en los consejos, en los comités de crisis, lo veía ahí al señor y por mí fue identificado. Por mi persona fue identificado él y otros asesores en la sombra. Correcto, usted en el programa del periodista Beto Ortiz, refirió de que usted recibió presión. ¿Presión para qué? ¿Para que renuncie o para que no ubique a los prófugos? Señor presidente, esos detalles que se han dicho en los medios de comunicación, ya no puedo repetirlos porque ya estoy sometido, como investigado, a un proceso de investigación preliminar en la fiscalía. ¿Me disculparán? No, 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 es perfecto, es general. A ver, con todo respeto al señor abogado. Bueno, las diligencias e investigaciones en el Ministerio Público perfectamente tienen su propia norma, su propio procedimiento. Esta comisión de fiscalización también tiene un reglamento, que es el reglamento del Congreso, que es ley, donde refiere de que todos los que acudan a las comisiones tienen la obligación de responder a las preguntas y comentarios de los congresistas de la República. No obstante, a pesar de que se lleven investigaciones paralelas en el Ministerio Público. Entonces, no es que nosotros querramos vulnerar el debido proceso, sino que cumplimos estrictamente funciones que nos faculta el Pleno del Congreso, nos faculta el reglamento del Congreso, que es ley de leyes. Entonces, nosotros, ojo, no estamos vulnerando el debido proceso, no estamos violentando derechos constitucionales, menos de los que son en estos momentos invitados, como la calidad que tiene usted. Reitero, el guardar silencio solamente se da para los que son investigados, si usted no tiene la condición de investigado, para que sirva de conocimiento. Yo le voy a dar uso de la palabra, señor abogado, no se preocupe. Pero igual reitero de que nosotros no estamos aquí vulnerando ningún procedimiento. Para que responda, general, ¿usted conoce a Jorge Ernesto Hernández Fernández? Me reservo esta respuesta con todo respeto, señor presidente, porque ya estoy en calidad investigada en la fiscalía y ahí es donde tengo que dar esos detalles con documentos, con pruebas, con testigos, donde demostraré que en todo momento todo lo informado por esta persona es totalmente mentira, totalmente mentira. En forma genérica le digo que todo lo que dice esta persona contra mi persona no se va a corroborar. O sea, usted no se reunió con Fernández Hernández. No se va a corroborar lo que dice, en forma genérica. Le digo eso. No se reunió. Por favor, no puedo responder a estas preguntas que en la fiscalía sí lo tendré que hacer. Correcto. ¿Usted se reunió con Fernández Hernández y el entonces ministro de Interior, Dimitri Semachi? Reitero mi respuesta, señor presidente. Esos detalles lo daré en la fiscalía. Ya estoy en un proceso de carácter reservado. ¿Usted tuvo coordinación previa a los ascensos y luego se reunió con Fernández Fernández y el exministro Dimitri Semachi, reitero, para tratar tema de ascensos en la Policía Nacional? Reitero mi respuesta anterior, señor presidente. Usted se ha reunido con Fernández Hernández en el restaurante Bombonier para realizar cambios en las jefaturas de la Policía Nacional del Perú. Yo, similarmente, repito mi respuesta anterior. ¿No se reunió usted con el señor Fernández? Lo que sí puedo decir, señor presidente, de que el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones tuvo un plan criminal para poder destruir a la Policía Nacional del Perú. Debido a debilitarla, porque si se ve, se analiza en varias gestiones, en varias, nuestra Policía Nacional tuvo en su gobierno cinco comandantes generales que fueron destituidos cada cierto tiempo. En mi caso solamente fueron tres meses menos que los demás, un promedio de cinco meses, cuatro meses, porque efectivamente había presión política en los casos. Y esa es la muestra que este gobierno anterior ha podido tratar de debilitar, atropellar a la Policía. Y yo no me quedé callado, señores congresistas. Yo lo demandé constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo. Lo demandé a él y a algunos asesores en la sombra. ¿Cuándo se produjo su demanda? No, inmediatamente fue destituido, inmediatamente fue destituido, no me quedé callado. Salí a los medios de comunicación a decir este despido o esta destitución arbitraria, ilegal. Y luego lo demandé ante el juzgado constitucional. General, ¿y desde cuándo usted tuvo conocimiento de estas presiones, de estos actos ilegítimos que el propio presidente ordenaba o presionaba a los altos mandos de la Policía Nacional? ¿Desde cuándo usted tomó conocimiento de estos actos irregulares que le llamaron la atención a usted? Esto ha sido, durante las gestiones anteriores se sabía que había bastante presión política. Y obviamente, cuando fui nombrado, ya presumía que también iba a ser igual objeto de presión política. Por eso es que yo me enfrento al gobierno con las acciones. Mis acciones lo dicen, mis acciones lo dicen. Yo no, si hubiera yo, en mi gestión, hubiera apoyado, protegido a los prófugos o a la lucha, no estar en la lucha contra la corrupción, entonces hubiera continuado en la gestión. Yo hubiera continuado, pero a mí me destituyeron, por favor. Así fue la verdad. Ok, ok. General, pero si usted conocía ya con fecha anterior de la presión, del mal proceder del presidente, de inmiscuirse en las funciones que ustedes realizaban como altos oficiales de la Policía, ¿por qué esperó todavía que lo pasen a retiro? ¿Por qué no presentó la denuncia antes, cuando usted ya tenía conocimiento? Mi función fue siempre actuar de acuerdo al principio de legalidad, y lo hice como comandante general. Pero entenderá que en el momento tenía que cumplir mi gestión como comandante general. Tenía 137.000 policías a nivel nacional, tenía todo un compromiso con mi país, con el Estado, para bajar la inseguridad ciudadana, para ver los conflictos sociales, para ver las protestas. O sea, mi cargo, y como todo, como comandante general que se encarga de una institución tan grande como la Policía Nacional, de verdad, por la seguridad de las personas, no es fácil. Entonces, me aboqué más a mi institución, a mí, que estar, y cumplir con, pero al cumplir con mi función, estaba enfrentándome al gobierno. Y continuaba, yo continuaba con mi gestión, bajo el principio de legalidad, apoyando la lucha contra la corrupción, y así fue que fui destituido, pues, ilegalmente, ¿no? Por eso. Cuando usted arma toda una planificación de estrategia para la ubicación y captura de los prófugos, ¿para entonces usted ya tenía idea de dónde estaba Fray Vásquez Castillo? Bueno, los equipos especiales que se formó a cargo de generales, no voy a decir los detalles, no puedo decir nombres, ni, ni, se formó, ellos estaban haciendo seguimientos, hacían, hacían su trabajo, ellos hacían su trabajo. Y la orden era, en todo momento, la orden era, ubíquenlos, búsquenlos y captúrenlos. Aquí no protegemos a nadie. Esa orden está plasmada en documentos. Ok. Esa orden está plasmada en documentos, en reuniones de comando, y eso se va a demostrar en la investigación. General, Fernández, Hernández manifestó en una declaración, en un medio de comunicación, de que los altos mandos de la Policía Nacional sí sabían del paradero de Fray Vásquez. Es decir, que también usted sabría dónde estaba Fray Vásquez y no hicieron absolutamente nada. Como repito, señor presidente, todo lo que ha dicho el señor, todo, es mentira. Es mentira. Es mentira, correcto. Ok, ok. ¿Alguna pregunta, señores congresistas? ¿Usted en qué momento toma o en qué momento conoce las actividades de Jorge Fernández Hernández? Como repito, me remito a la respuesta anterior. Si usted tenía un plan, ustedes tenían una estrategia, ya tenían ya más o menos sondeados, ubicados quiénes eran estas personas, como Fernández Hernández, Shimaukuru, ya tenían conocimiento de, digamos, a qué se dedicaban ellos. Solo puedo informar que en el momento de mi gestión se trató de identificar a esa persona. No se pudo. Pero después yo colaboré, fui destituido, yo colaboré para su ubicación, su identificación. Yo colaboré con un equipo. Y por eso, en acto de venganza, esta persona está diciendo patrallas contra mi persona. Pero entonces sí, ya se conocía de que Fernández Hernández tenía estas actividades irregulares de tráfico de terrenos en Lima Sur, en Lima Norte, perdón. Ya se conocía, ya lo tenían mapeado por lo menos. Eso se descubrió después de mi gestión. Antes no. Antes ustedes no tenían en la mira, no tenían ahí identificado a Fernández Hernández. Como repito, yo colaboré para que salga a la luz todo eso. ¿Cuál? ¿A la luz cuál? El tráfico de terrenos. Entonces ya sabía, ya sabía usted. No, después de, después de colaboré. Porque después de mi institución, hice la demanda constitucional y preocupado. Entonces, ¿en qué momento toma conocimiento usted del tráfico de terrenos en Lima Norte? Después de mi gestión. Sí, pero ¿en qué circunstancias? ¿Cómo así que ustedes se dan? Estos detalles, como repito, voy a darlos con testigos, con documento y con todo, en la fiscalía. O sea, se ratifiquen que sí llegó a conocer, de que se traficaban irregularmente con los terrenos. Después de mi gestión. Correcto, ya. Después de su gestión. Y salió a la luz pública. Después de mi gestión salió a la luz pública porque colaboré con un equipo. O sea, usted ya tenía mapeado todo eso. Después de su gestión. Correcto. En ese mapeo, en esa investigación, después de su gestión, ¿también te había identificado que algunos integrantes de la Policía Nacional formaban parte de esa organización regular que se dedicaba al tráfico de terrenos? No. ¿En qué momento toma conocimiento entonces? No. Eso se ha hecho durante las investigaciones. Eso está en la fiscalía, en las investigaciones. Esos detalles no los conozco. Ya es materia de otra investigación. Usted manifestó, declaró que Jorge Hernández Fernández destruyó a la Dijemín. ¿Por qué? ¿Por qué usted manifiesta que él habría... Todos esos detalles, me comprenderá, señor presidente, todos esos detalles, documentos, testigos, todo, aportaré al equipo especial de la fiscalía que está llevando la investigación preliminar. Gracias, señor presidente. No se reunió. Todos esos detalles los voy a decir en la fiscalía. ¿Usted se reunió con Fernández Hernández en el inmueble ubicado en calle Paraíso 635 La Molina? Igualmente, me remito a mi respuesta anterior. ¿Conoce usted al ciudadano Sergio Llanos Martínez? Repito mi respuesta anterior, señor presidente. Disculpe. No habiendo más preguntas. Señor presidente, por su intermedio, señor presidente, quisiera hacerle unas preguntas al invitado. ¿Congresista su nombre? Margot Palacios. Congresista Palacios, tiene usted el uso de la palabra. Sí, muy buenos días, señor presidente, y muy buenos días a todos los miembros integrantes de la Comisión de Fiscalización. Bueno, he estado escuchando atentamente la participación del invitado. Y bueno, parte de su intervención ha señalado en más de una oportunidad que él ha sido chantajeado. Entonces, que precise de qué forma él ha sido chantajeado cuando ocupaba el puesto durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Recordándole al invitado que él, pues de manera prácticamente deliberada, ha ido a todos los medios de comunicación a hablar sobre el tema. Y ahora me preocupa, me preocupa de sobremanera que no quiera hablar frente a esta Comisión de Fiscalización, como usted muy bien lo ha señalado. Que él no está en este caso como investigado, sino como parte, perdón, de la investigación de esta Comisión y que tiene en este caso que responder. Entonces, nuevamente le reitero la pregunta que precise de qué forma él habría sido chantajeado. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Palacios. Para que responda señor Vera Llerena. Señor congresista, estoy siendo muy respetuoso con las disposiciones del Ministerio Público en el proceso de investigación preliminar que se lleva a cabo en el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Y también me remito a nuestro código profesional penal, en el cual esta investigación es de carácter reservada. Entonces, todos los detalles, todos los detalles respecto a su pregunta, estoy aportando con testigos, con documentos, con otros elementos probatorios en la Fiscalía. Si inicialmente, inicialmente salí a dar la cara a los medios de comunicación para demostrar, para decir mi inocencia en respeto de mi dignidad y de mi honor, lo hice porque estaban, se estaban hablando patrañas contra mi persona. Ahora que ya estoy en calidad de investigado, ahora sí, ya no puedo dar esos detalles, ya porque ya existe una investigación de carácter penal y es de carácter reservado. Me disculpará usted. ¿Desde cuándo usted tiene la investigación en el Ministerio Público? ¿Sabe cuánto tiempo? ¿Desde este mes? ¿De marzo? Marzo. ¿Inicio de marzo? Inicio de marzo. O sea, aproximadamente un mes. Menos de un mes. ¿Debe ser 15 días? Debe ser así. Ok, ok. Si en 15 días usted ya tenía la diligencia abierta en el Ministerio Público, la investigación, usted ha declarado en otros medios de comunicación. Ahora, si nos abocamos a que es una sesión reservada o una diligencia reservada, por supuesto, la del Ministerio Público son sesiones reservadas. La diferencia con esta comisión de fiscalización es de que todas las sesiones son públicas, porque nosotros velamos por los intereses de las instituciones del Estado y también fiscalizamos el correcto desempeño de los funcionarios públicos en la administración de justicia. Es decir, es un buen escenario para que todos los peruanos sepamos cómo están los funcionarios y las autoridades, cómo estamos administrando justicia, cómo estamos administrando las instituciones que son de todos los peruanos. Sí, voy a terminar, señor general. En ese orden dirías, si es que usted hace referencia de que es una diligencia reservada, nosotros tenemos las facultades de que hoy podemos llamar a sesión reservada. Y usted tendría la obligación de decirnos todo lo que está mencionando, si es que usted cree que no puede ser revelado públicamente. Pero más allá de eso, más allá de eso, es importante que usted hoy declare de manera transparente, objetiva, porque eso le va a ayudar también a poder esclarecer todo lo que tal vez en algún momento, erróneamente, algunos podrían estar mal informando a la población. Este es un buen escenario para que todos los que se creen que están siendo vulnerados en sus derechos con afirmaciones inexactas, ustedes puedan aclarar. La última pregunta, señor general, usted tenía conocimiento si tal vez el ex comandante Raúl Alfaro estaba en coordinaciones con Pedro Castillo, expresidente, y Jorge Fernández Hernández, para tratar de presionarlo, de manera que si usted no aceptaba las órdenes, asumía Raúl Alfaro como comandante general? No, no tenía conocimiento, pero quiero decir igualmente como usted ha anunciado, de que mi persona, como comandante general, en ningún momento ha estado vinculado, vinculado al plan criminal que ha tenido el expresidente Castillo con el señor Hernández, Hernández, para querer cometer actos en el sector interior. Sí, general. Entonces, usted afirma de que Pedro Castillo, el expresidente, sí tenía un plan para debilitar a la policía con Jorge Fernández Hernández. Tenía conocimiento de eso, inclusive público, también su plan de crear la policía militar del pueblo, destruir a la policía nacional, debilitarla, y era un plan que en un proceso se iba a hacer y que ha habido las víctimas, son los comandantes generales que han salido. Uno de ellos soy yo, ese era un plan criminal, y que eso, algunos detalles, yo, con documentos, con testigo y con todo, lo voy a dar a la fiscalía. Pero sí existe esa intención y que es público conocimiento de que la policía nacional ha sido debilitada constantemente. Por ese plan que tenían de poder, a través de esa persona y otros asesores en la sombra, poder debilitar y destruir a la policía nacional. Correcto, correcto. Y bueno, ese plan ya lo tenía diseñado Pedro Castillo, justamente con estos asesores en la sombra, incluido Jorge Fernández Hernández, alias El Español. Pero en todo caso, ese plan seguramente habría seguido el trámite, el curso, con los otros comandantes generales que llegaron después de usted. Posiblemente eso está en investigación. Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias por asistir a esta comisión, General Luis Vera Vierena. No obstante, nos reservamos la posibilidad de que usted sea convocado las veces que sean necesarias para esclarecer todos estos presuntos actos irregulares que han dañado la moral de nuestra Policía Nacional de Perú, en el cual usted y nosotros como Congreso tenemos la obligación de levantar los ánimos, de proteger la imagen de nuestra valerosa Policía Nacional de Perú. Muchas gracias por la invitación y estaré atento a su llamado. Muchas gracias. Puede usted abandonar la sala. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Gracias. 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 comandante PNP, Richard Felipe Morales Ortega, a quien también agradecemos su presencia en esta sesión. En ese sentido, comandante, brinde usted sus nombres y apellidos completos. Buenos días, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, señores congresistas, buenos días, todos los que se encuentran aquí en esta digna sala. Soy el comandante de Policía Nacional del Perú, Richard Felipe Morales Ortega, en situación de actividad, me encuentro laborando en el departamento de Ancash, en la provincia de Casma, con el cargo de comisario sectorial. En la citación que se me ha hecho, se ha habido una equivocación, se me ha considerado con el grado de general. Bueno, lo aclaro, que soy un comandante en situación de actividad. Correcto, su correo electrónico. Morales Ortega, 21, arroba gmail punto com. Bien. Se me ha escuchado, señor presidente, o vuelvo a repetir. No, 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 correcto, correcto. Bien, le dejamos en el uso de la palabra por espacio de cinco minutos comandante Morales Ortega, a fin de que declare respecto al oficio con el cual usted ha sido convocado el día de hoy. Tiene usted el uso de la palabra. Bien, señor presidente, gracias. Yo estoy citado a esta comisión toda vez de que se hace ver de que la empresa, que es una empresa de seguridad, no, que gerencia a la señorita Alejandra Sofía Morales Terreros, que es mi hija, estaría o habría estado o habría tenido algún vínculo con el español, al cual yo conocí en en el año dos mil veinte cuando yo laboraba en el escuadrón de emergencia Callao, por situaciones de servicio, ¿no? Y entonces al ser yo un efectivo policial y al verse situaciones, este, por noticias, es que en su determinado momento salió el nombre de la empresa Blackman Security, como habría participado con él, no precisamente con él, pero con una persona en algún hecho, ¿no?, ilícito en situaciones de terrenos en el distrito de Puente Piedra. Ok. Vamos a proceder con las preguntas y comentarios que la presidencia y los congresistas deseen realizar. Comandante Morales, ¿desde cuándo conoce al ciudadano Jorge Ernesto Fernández Hernández? En el año dos mil veinte, yo me encontraba logrando, era el jefe del escuadrón de emergencia Callao. En esos momentos, justo entramos en la etapa del COVID, al ser yo jefe de una unidad operativa del Callao, siempre salía en convoys para ir por diferentes distritos de la provincia del Callao. Y el, este español vivía en un condominio en Canta Callao. Conocía a muchos efectivos policiales, como yo siempre estaba con bastante prensa, visitando todos los distritos, me busca él a mí para yo ir con el convoy de patrulleros y dar vueltas también por ahí, por el condominio del, de este Canta Callao, ¿no? Eh, Posse Canta Callao, por en este lugar. Entonces, eh, me conoció en esos momentos, en el año dos mil veinte. Esa fue la forma como él me conoció y yo lo conocí en ese, en ese año, dos mil veinte. Correcto, o sea, él acude a la copisaría. No, él va al escuadrón de emergencia, eh, primero, para invitar de que los patrulleros del escuadrón de emergencia también pasáramos por sus condominios. El motivo de pasar por los condominios era que, que en esos momentos cuando íbamos por diferentes urbanizaciones o distritos, las personas que estaban, eh, diríamos, acantonadas o guardadas o en sus domicilios, al ver la presencia de la Policía Nacional, salían con sus banderas. Él quería que también nosotros fuéramos a su condominio y esa fue la, la forma que, que lo conocí, ¿no? De esa manera. Correcto, o sea, eh, Jorge Fernández Hernández vivía en un condominio ubicado en, en el condominio ubicado en Cantacallao, ubicado a unos cien metros de, de Fawcett, eh, frente al totus, ahí en, hay un totus en Cantacallao. Correcto. Y cuando usted ya, eh, entra a tener comunicación con Jorge Fernández Hernández, ¿qué le decía? ¿Qué, a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía en el Perú? Bueno, yo lo conocí ahí en ese condominio, eh, en ese momento, entonces, él hacía, no le hice muchas preguntas, pero hacía notar que él tenía mucho, este, eh, mucha amistad en ese condominio con toda la población y si, y se hacía notar como un jefe de seguridad porque manejaba la puerta de ingreso de los portones a este condominio, ¿no? Se hacía notar porque cuando ingresábamos nosotros, lo llamaban a él desde la puerta, lo llamaban a él por teléfono, indicando que, eh, llegaba la Policía Nacional, ¿no? Entonces, todas esas cosas, o sea, tenía mucha coordinación ahí con los de la puerta de este condominio. Ok, ok. Y, y luego, ¿qué más le comentó él? Eh, no, solo eso, bueno, solo eso, este, eh, no, 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 yo solamente lo conozco por, por esas referencias en ese momento, ¿no? Ok. Ok. Eh, la empresa Blackman Security es de su propiedad? Eh, la gerencia, mi hija, son socios con mi esposa. Ok, pero usted fue gerente en su momento. En su debido momento, sí. ¿Hasta cuándo? Desde, desde cuándo y hasta cuándo? Desde su creación hasta finales del año pasado, doviembre aproximadamente, o septiembre. Ok, y ¿cuándo se creó la empresa? Eh, se creó en el dos mil veinte. El dos mil veinte. Y usted trabajó con el estado, con personas? No, no, nunca la empresa ha contratado con el estado, siempre es una empresa que tiene, eh, como, eh, cliente. Registrado en SUNAR debidamente con los permisos establecidos, pero siempre sus contratos son de privado a privado. Correcto. Correcto. Y en la actualidad tiene contacto con el estado, la empresa? No, nunca ha tenido contrato del estado, tampoco en la actualidad tampoco, nunca ha hecho contrato. Solo es privado a privado. De privado a privado, sí. Correcto. ¿Y por qué razones deja usted la gerencia? Yo, eh, ya laboro desde el año pasado en provincia, o sea, fui cambiado el dos mil veinte, eh, a inicio del dos mil veintidós, fui cambiado a la provincia de Casma como jefe sectorial, ¿no? No estoy trabajando en la ciudad de Lima desde el año pasado. Comandante, ¿a qué empresas, eh, privadas, eh, presta servicio, la, la empresa Plagma? Eh, en su, en su gran mayoría a empresas logísticas, porque es una empresa especializada en vigilancia y seguridad, todas son empresas, vuelvo a repetir, eh, privadas y sobre todo, este, de inversión extranjera aquí en el país, este, pero todos dedicadas a la, a la logística, ¿no? ¿Cuántas empresas, cuántas empresas, eh? Con contratos aproximadamente seis o siete empresas. Todas extranjeras. Eh, pero trabajando aquí en el país, sí. Ok, ok. Eh, ¿qué empresas son esas? Eh, bueno, se lo podría hacer llegar este señor presidente a través, ¿no? De la representante legal que gerencia en este momento a la empresa, para que se lo pueda hacer llegar a usted. Correcto. Previa coordinación con la mesa técnica de la comisión de fiscal de decisión para que usted haga llegar la documentación formal. Correcto, señor presidente. Y dentro de ese grupo de, de, de empresas a quien brindan ustedes servicios, eh, también brindan a una empresa, alguna empresa inmobiliaria. inmobiliaria, específicamente, no, no tengo claro a qué empresa. Ok, ok. ¿Usted, eh, brindó servicios a, eh, Jorge Fernández Hernández? ¿De seguridad? No. ¿No? ¿O alguna empresa relacionada a él? Bien, justamente nosotros tomamos conocimiento por un medio de comunicación, eh, al cual a esta empresa, eh, la representante legal ha hecho llegar una carta notarial sobre este caso, específicamente, por lo que salió el nombre de la empresa, eh, Blackman, eh, es porque, porque él, eh, salió sobre una persona vinculada al señor, este, Fernández, Jorge Fernández, que yo conocí en el dos mil veinte. Él fue, en su debido momento, teniendo el conocimiento de que nosotros manejamos una empresa de seguridad, hizo, él fue intermediario ante un señor Sergio Castellano, que tiene una empresa inmobiliaria agrícola, la, la empresa, ¿no? Eh, para establecer un contrato de seguridad en el distrito de Puente Piedra. Este, hay un contrato de por medio con esta empresa, al cual, señor presidente, también, este representante legal puede hacer llegar ese contrato. O sea, a ver, hay un contrato de la empresa Blackman, Blackman, sí, con una empresa agrícola. ¿Cómo se llama la empresa? Agri, eh, inmobiliaria agrícola, algo así. Ok. Es inmobiliaria agrícola de Limasac, tal vez. Sí, sí, sí. Que está ligado. La que está en mención, ¿no? La que está en mención. Ok. Que está, que el gerente sería, eh, Sergio Castellano Martínez. Así es, sí. Correcto, ya. Usted llega a él, a ellos, por intermedio de Jorge Fernández. Sí, en, eh, por intermedio de él, en el año dos mil veintiuno. Correcto. A inicios del dos mil veintiuno, en el mes de enero, febrero del dos mil veintiuno, eh, para establecer con ellos un contrato sobre seguridad, sobre vigilancia, con el señor Sergio Castellano. O sea, el señor, eh, Jorge, por intermedio de él, ¿no? Para llegar con esta empresa, se estableció un contrato, pero nosotros cuando tuvimos también por un medio de comunicación, en ese momento, de que tenían problemas, la empresa terminó su contrato, que fueron solamente tres meses y terminó el contrato por tomar conocimiento, eh, sobre, sobre algunos hechos, eh, que distan, ¿no? Sobre la, lo que, lo que nosotros somos una empresa de intermediación laboral, donde si es que hay algún tipo de irregularidades o situaciones que no, que no van o no concuerdan con lo que es el contrato, se terminó el contrato en tres meses y ya no, no se ha vuelto a establecer ningún tipo de contrato con ellos, ni el, ni con el señor Sergio Castellanos, o sea, se terminó todo vínculo comercial con ellos, ¿no? Ok. Eh, pero sí tenía comunicación con Jorge, con Jorge Fernández y con Sergio Castellanos. En eso debido, en ese tiempo, en ese tiempo que hubo el contrato, sí. Tres meses de comunicación. Tres meses de, de comunicación porque teníamos personal establecido ahí de vigilancia. Y ustedes romben o resuelven el contrato a raíz de tomar, de tomar conocimiento sobre también, sobre uno, una noticia que tenían esos terrenos, tenían problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, nosotros los pudimos ver por, por los medios de comunicación que habían problemas con unos pobladores de la zona. Eh, entonces, se, se vio y se estableció de que se terminara el vínculo con, con esa empresa. Luego de esa, luego de romper el vínculo comercial con la empresa, ¿usted seguía teniendo comunicación con Castellanos y con Fernández Hernández? No, con el señor Castellanos yo no tuve mucha confianza, mucha amistad, se podría decir, no con él, pero, eh, Jorge, el, el español, eh, bueno, todavía cuando en esos, en esos tiempos, en esos meses posteriores del mes, del año dos mil veintiuno, yo todavía laboraba aquí en la ciudad de Lima, si me llamaba por teléfono para saludar todo establecido, ¿no? Hasta después yo tuve que salir cambiado a provincia y, y bueno, ya no, no, ya no he tenido muchas comunicaciones hasta a cuando yo ya he podido ver situaciones de él, ¿no? De, en los medios de comunicación. ¿Usted tiene, o ha tenido comunicación con Luis Vera y Elena y Raúl Alfaro Alvarado? Nunca, nunca se ha comunicado. No, sé que han sido mis comandantes generales en su debido momento, pero no, nosotros tenemos una línea de comando donde para llegar a nuestros comandantes generales tenemos líneas de comando, ¿no? O sea, nunca tampoco he tenido una amistad con ellos, los conozco como referencia, como nuestros comandantes generales, pero no, nunca he tenido contacto con ellos. Correcto. ¿Conoce usted a Henry Shimabukuru Guevara? No, nunca. ¿Nunca ha tenido comunicación con él? No. ¿A Jorge Casanova Cubas? No. ¿Juan Asmat Bucalo? No. ¿Nunca ha tenido comunicación con ellos? No, nunca. ¿Usted en algún momento ha tenido conocimiento de algunos pagos de cupos en la Policía Nacional para ser favorecidos con algunos puestos? No, señor presidente. En la actualidad, ¿tiene usted proceso alguno de investigación en el Ministerio Público? Ninguno, señor presidente. Ninguno. ¿Alguna pregunta, señores congresistas? Bien, para culminar, ¿conoce usted a Hugo Verastegui Díaz? Sí. ¿Cuál es la relación que tiene con el señor Verastegui Díaz? Bueno, él es un oficial de la Policía Nacional, es un comandante. Cuando yo estaba en la escuela, en el cadete de primer año, él se encontraba de cadete de cuarto año. Lo conozco porque en el dos mil veinte, yo trabajaba, vuelvo a repetir, señor presidente, como jefe del escolarón de emergencia Callao, y él trabajaba también en el Callao. No recuerdo bien su puesto ni su cargo, no recuerdo bien, pero él en ese momento sentaba el grado de mayor. Yo ya me encontraba de comandante y él se encontraba de grado de mayor. No recuerdo su puesto, pero lo conozco cuando éramos cadetes y lo conocemos tradicionalmente como un padrino dentro de la escuela. Pero no tuvieron, digamos, reuniones o alguna relación laboral. Nunca he tenido mucha confianza con él, pero yo también tuve conocimiento en su debido momento en ese año dos mil veinte que él vivía en el condominio donde nosotros íbamos con las unidades móviles porque una vez lo vi ahí en el en el en el condominio. Usted se reunió con Verástegui Díaz y Jorge Fernández Hernández. Bueno, los tres así no, nunca. Ya, pero entonces Hugo Verástegui no es la persona quien presenta a Jorge Fernández. No, no, no. Fueron otros efectivos policiales de suboficiales que están constantemente patrullando con los patrulleros. No habiendo más preguntas, agradecemos su presencia en esta comisión comandante Morales con las posibilidades de que en algún momento pueda usted volver a ser citado a efectos de poder continuar con el desarrollo de las investigaciones. Muchas gracias. Bien, a usted señor presidente. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Se reanuda la sesión, se deja constancia de las solicitudes de reprogramación presentados por los ciudadanos Dimitri Semanche y Raúl Alfaro. se reanuda la sesión. Señores congresistas, tenemos el proyecto del dictamen recaído en el proyecto de ley 1341-2021-CR, por el que se propone una ley que modifica el artículo 33 del texto único ordenado de la ley 30225, ley de contrataciones del Estado. Señores congresistas, voy a proceder a sustentar el dictamen. Señores congresistas, presento el dictamen recaído en el proyecto de ley 1341, presentado por iniciativa del vicepresidente de esta comisión, congresista Edgar Reymundo Mercado. La proposición legislativa, materia del presente dictamen, tiene como objeto modificar el artículo 33 de la ley 30225, ley de contrataciones del Estado, a fin de establecer lo siguiente. Que el contenido de las garantías que acepta el Estado sea corroborado por el órgano encargado de las contrataciones bajo responsabilidad. Las entidades financieras que imitan garantías faciliten en todo momento el acceso a las entidades públicas beneficiarias a través de mecanismos virtuales estandarizados. Quienes no cuenten con estos mecanismos no podrán emitir garantías. La proposición legislativa, cuyo dictamen presentamos, resulta consistente con los siguientes artículos de nuestra constitución política. Artículo 59. El ejercicio de las libertades de trabajo y empresa no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Artículo 82. La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional del Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Segundo párrafo del artículo 87. La SBS ejerce el control de las empresas bancarias de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley. La propuesta legislativa en debate se encuentra enmarcada en la octava política del Acuerdo Nacional, que establece la descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú, estableciendo, entre otros, el compromiso de incorporar mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de gestión, la competencia y la eficiencia de los entes públicos y privados. La proposición legislativa se fundamenta en que busca resolver la problemática que suscita en las entidades públicas al momento que los contratistas otorgan cartas de garantía y en diversas ocasiones el órgano encargado de las contrataciones no cuenta con los mecanismos adecuados para corroborar el contenido de estos documentos emitidos por las entidades financieras. Los proponentes señalan en su exposición de motivos, hemos presentado esta iniciativa legislativa para que los congresistas guarden estricto apego a la legalidad al momento de presentar sus cartas de garantía en las entidades públicas y que las entidades financieras faciliten y coadyuven a los funcionarios del órgano encargado de las contrataciones en su labor de vigilar que las garantías que se presentan en el marco de la contratación estatal cumplan el rigor de veracidad y no contengan errores que posteriormente puedan causar un perjuicio al Estado. El presente dictamen ha sido elaborado teniendo en cuenta la opinión favorable formulada por la Contraloría General de la República, considerando que tanto la PCM y el BCR se han abstenido expresamente de opinar y que el MEF, el Ministerio de Justicia y la CONFIEP no han respondido a la solicitud de opinión formulada por la Comisión. Los objetivos específicos de la modificación propuesta son que bajo responsabilidad el órgano encargado de las contrataciones de entidades públicas corroboren el contenido de las garantías correspondientes, que las entidades financieras faciliten en todo momento el acceso de las entidades públicas beneficiarias implementando mecanismos virtuales estandarizados que lo permitan, que las entidades financieras que no cuenten con los referidos mecanismos no podrán emitir garantías. Por las consideraciones antes expuestas, señores congresistas, se recomienda la aprobación del proyecto de ley 1341. se pone, se pone algo, ah, eh, congresista Raimundo Mercado, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Señores congresistas, efectivamente, este es un proyecto de ley 1341, slash 2021, guión CR, que es de mi autoría, se propone modificar el artículo 33, inciso 33.2 y 33.4 del texto único ordenado de la ley de contrataciones del estado, ley número 3225, con la finalidad que el contenido de las garantías deben ser corroborados por el OCE y entidades beneficiarias en todo momento a través de mecanismos virtuales estandarizados que implementen las entidades financieras con la finalidad de transparentar la ejecutividad de las garantías. Presidente, todos sabemos cómo es de que había una festinación por parte de algunos empresarios supuestamente honestos, pero que festinaban con las cartas de garantía. Una de las complicaciones en la culminación de las obras es la falta de ejecutividad de las garantías, debido a que al no conocer su contenido, no se puede verificar desde el momento de su presentación si son fidedignas o tienen fondos y ello genera gastos al estado al tener que judicializar la ejecución de las garantías. Al mismo tiempo, al aprobarse este proyecto de ley, estaremos coadyuvando con la implementación de mecanismos estandarizados que permitan transparencia en el otorgamiento de garantías. Por ende, es una forma de sumarnos a la lucha contra la corrupción, pues es necesario que los contratistas guarden el estricto apego a la legalidad al momento de presentar su garantía, su por eso, presidente, ante antemano, debo señalar que estoy seguro que vamos a contar con el voto favorable para aprobar este este predictamen y de esa forma erradicar la corrupción y generar un estado eficiente y transparente. Por eso, presidente, este es un proyecto muy concreto, pero que la finalidad fundamental es buscar la transparencia en el manejo de lo que son las cartas de garantía que han sido muy venida a menos en los últimos tiempos por parte de algunas empresas que no han sabido ubicarse en el contexto de un mecanismo de transparencia que exige en estos momentos el estado en la ejecución de las obras. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Raimundo Mercado, se pone al voto el proyecto del dictamen que ha sido expuesto. Señor secretario, proceda con la votación nominal. Señores congresistas, Ventura Ángel. A favor. Ventura Ángel, a favor. Chirinos Venegas. Reimundo Mercado. A favor. Reimundo Mercado, a favor. Señor presidente, como usted podrá corroborar a las once horas con quince minutos, la congresista Chirinos Venegas está manifestando su voto a favor. Chirinos Venegas, a favor. Amorúz Dulanto. Amorúz Dulanto. Señor presidente, como usted podrá corroborar a las once horas con quince minutos, a través del chat, la congresista Amorúz Dulanto está manifestando su voto a favor. Amorúz Dulanto, a favor. Camón Esoriano. Señor presidente, como usted podrá corroborar a través del chat, a las once horas con quince minutos, la congresista Camón Esoriano está manifestando su voto a favor. Camón Esoriano, a favor. Cutipacama. Gonzá Castillo. López Morales. López Morales, a favor. López Morales, a favor. Martí Corena Mendoza. Moyano Delgado. Muñante Barrios. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, a favor. Palacio Guamán. A favor. Palacio Guamán, a favor. Vázquez Vela. Señor presidente, como usted podrá corroborar a través del chat, la congresista Vázquez Vela a las once horas con quince minutos ha manifestado su voto a favor. Vázquez Vela, a favor. Segundo llamado, Cutipacama. Cutipacama, a favor. Cutipacama, a favor. Gonzá Castillo. Martí Corena Mendoza. Muy lleno Delgado. Chacón Trujillo. Paras Meléndez. Último llamado, Gonzá Castillo. Martí Corena Mendoza. Moyano Delgado. Chacón Trujillo. Varas Meléndez. Señor presidente, han votado a favor diez señores congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Conforme al resultado expuesto, el dictamen favorable de recaído en el proyecto de ley trece cuarenta y uno ha sido aprobado por unanimidad. La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos en materia de la presente sesión. Señor secretario técnico, proceda con la votación nominal. Señores congresistas, Venturán. Presidente, a favor, disculpenme. A favor. Señor presidente, si usted lo tiene a bien, se deja constancia del voto a favor. Presidente. Si usted lo tiene a bien, se deja constancia del voto a favor de la congresista Moyano Delgado en la votación que acaba de finalizar del proyecto de ley. Con lo cual serían once votos a favor. Señor presidente. Correcto, correcto. Señor presidente. Señor presidente, congresista Palacios. En parte de la agenda, en el tercer punto estaba el pedido formulado de mi persona a fin de conformar un grupo de trabajo para investigar la veracidad de los títulos profesionales y grados académicos de la fiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas. nos está tocando ese tema, pese reitero que estaba en la agenda que se nos ha enviado. Correcto, ahora verificamos con resista. Palacios Guamán. Gracias. 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 Palacios Guamán. Palacios Guamán para fundamentar su pedido. ¿Cogresista Moyano? ¿Tiene usted la palabra? Sí, presidente. En primer lugar, no podríamos hacer un grupo de trabajo de investigación toda vez que nosotros somos una comisión de fiscalización y cuando queremos investigar tenemos que pedir consulta al pleno, permiso al pleno para que nos dé facultades de comisión investigadora en determinados casos. Entonces, no procede, señor presidente, es decir, una con un grupo de trabajo de investigación cuando no nos corresponde investigar. Señor presidente, yo voy a adelantar en este caso mi voto en contra porque no es posible, no podemos asumir un caso que no se nos ha sido asignado ni por el pleno de la república, del Congreso de la república. Señor presidente, la palabra, por favor. ¿Cogresista Palacios? Sí. Tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. En todo caso, este grupo de trabajo se encargaría de poder corroborar la veracidad de estos títulos profesionales, entendiendo que ayer el Ministerio Público ha resuelto dar inicio a una investigación preliminar en contra de la Universidad a las peruanas por haber incurrido en presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad en agravio del Estado al no querer dar, en este caso, los títulos profesionales de la fiscal de la nación. Creo que hay hechos evidentes que nos obliga prácticamente como una comisión de fiscalización del Congreso de la República a hacer este trabajo. Y creo que es ampliamente conocido por todos nosotros, los congresistas de la República, sobre esta situación en la cual se está, en este caso, no dando credibilidad a estos títulos profesionales por el corto tiempo en el cual se habrían hecho tanto el tema de la maestría como el doctorado. Creo que es necesario que se haga este grupo de trabajo para poder corroborar la veracidad frente a lo que se ha venido cuestionando a la fiscal de la nación. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Palacio Guamán. Ustedes tienen pleno conocimiento de que esta comisión siempre ha sido objetiva y siempre marcado en nuestro reglamento, el Congreso, a efectos de no vulnerar ni ningún procedimiento y menos que sea materia de debate u objeción alguna del proceder de esta comisión. En ese sentido, voy a hacer lectura del artículo ochenta y ocho de nuestro reglamento, donde hace referencia a lo siguiente. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a normas y políticas y o sancionar conductas de quienes resulten responsables de acuerdo a las siguientes reglas. Las comisiones de investigación se constituirán por solicitud presentada mediante moción de orden del día. Para su dimensión, debate y aprobación solo se requiere el voto aprobatorio de 35%. En ese sentido, nosotros queremos iniciar investigación o alguna mesa de trabajo, tendríamos que tener la autorización del Pleno del Congreso, no sin antes cualquier congresista tendría que hacerlo, de manera que podamos cumplir estrictamente con el procedimiento parlamentario. señor presidente, en todo caso, igual yo solicito que se lleve a voto. Gracias. Congresista, señores congresistas, con la atingencia de que se va a poner o se va a someter a voto el grupo de trabajo, no para investigar, sino para realizar actos de indagación. Por lo tanto, se someterá a voto. Señores congresistas, Ventura Ángel. En contra. Ventura Ángel en contra. Chirinos Venegas. Señor presidente, como usted puede corroborar a través del chat, la congresista Chirinos Venegas está manifestando su voto en contra. Chirinos Venegas en contra. Raimundo Mercado. A favor. Raimundo Mercado, a favor. Amurus Duranto. Presidente, como usted puede corroborar a través del chat, la congresista Amurus Duranto está manifestando su voto en contra a las once horas con veintisiete minutos. Amurus Duranto en contra. Camones Soriano. Cutipacama. Cutipacama, a favor. Cutipacama, a favor. Conza Castillo. López Morales. López Morales. López Morales en contra. López Morales en contra. Martí Corena Mendoza. Muy lleno delgado. Muy lleno delgado. Muy lleno delgado en contra. Muñante Barrios en contra. Palacios Guamán. A favor. Palacios Guamán, a favor. Vázquez Vela. Señor presidente, como usted puede corroborar a través del chat a las once horas con veintisiete minutos, la congresista Vázquez Vela ha manifestado su voto a favor a las once horas con veintisiete minutos. Vázquez Vela, a favor. Asimismo, señor presidente, como usted podrá corroborar a las once horas con veintinueve minutos a través del chat, la congresista Camones Soriano está solicitando consignar su voto en contra. Su voto en contra. Camones Soriano en contra. Martí Corena, Gonza Castillo. Martí Corena Mendoza. Chacón Trujillo. Señor presidente, como usted puede corroborar a través del chat a las once horas con veintiocho minutos, la congresista Chacón Trujillo está manifestando su voto en contra. Chacón Trujillo en contra. Varas Meléndez. Último llamado, Gonza Castillo. Martí Corena Mendoza. Señor presidente, culminado el proceso de votación, se han obtenido cuatro votos a favor, ocho votos en contra, cero abstenciones. Conforme al resultado expuesto, la solicitud de la congresista Palacio Guamán ha sido rechazada. Por mayoría, la presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos en materia de la presente sesión. Señor secretario técnico, proceda con la votación nominal. Señores congresistas, Ventura Ángel. A favor. Ventura Ángel, a favor. Chirinos Venegas. Señor presidente, como usted podrá corroborar a las once horas con treinta y un minutos a través del chat, la congresista Chirinos Venegas está manifestando su voto a favor. Chirinos Venegas, a favor. Reymundo Mercado. A favor. Reymundo Mercado, a favor. Amuru Dulanto. Camone Soriano. Putipa Acama. A favor. Putipa Acama, a favor. Gonza Castillo. López Morales. López Morales, a favor. López Morales, a favor. Martí Corena Mendoza. A favor. Moyano Delgado. Señor presidente, como usted podrá corroborar, la congresista Moyano Delgado, a las once horas con treinta y dos minutos a través del chat, está manifestando su voto a favor. Moyano Delgado, a favor. Asimismo, como usted podrá corroborar, a las once horas con treinta y dos minutos, la congresista Camones Soriano está solicitando considerar su voto a favor. Camones Soriano, a favor. Asimismo, señor presidente, usted podrá corroborar, a las once horas con treinta y tres minutos, la congresista Amuru Zulanto está solicitando considerar su voto a favor. Amuru Zulanto, a favor. Gonza Castillo. Martí Corena Mendoza. Muñante Barrios, a favor. Muñante Barrios, a favor. Palacio Huamán. A favor. Palacio Huamán, a favor. Vázquez Vela. Chacón Trujillo. Señor presidente, como usted puede corroborar, a las once horas con treinta y dos minutos, la congresista Chacón Trujillo está solicitando considerar su voto a favor. Chacón Trujillo, a favor. Varas Meléndez. A favor. Varas Meléndez, a favor. Último llamado. Gonza Castillo. Martí Corena Mendoza. Señor presidente, culminado el proceso de votación, se han obtenido doce votos a favor. Perdón, señor congresista presidente. A las once horas con treinta y cinco minutos, la congresista Vázquez Vela, a través del chat, está solicitando considerar su voto a favor. Vázquez Vela, a favor. Señor presidente, culminado el proceso de votación, se han obtenido trece votos a favor. Cero en contra, cero abstenciones. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las once horas con treinta y cinco minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias, colegas congresistas. Gracias. 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 Gracias.